Música Las expectativas, bueno, estamos con todas las expectativas puestas, muy ansiosos también. Somos conscientes que el año pasado tuvimos un excelente año, así que estamos ahí esperando. La verdad que todo lo que viene saliendo hasta ahora está buenísimo. Estamos pasándola bien ya a esta altura del partido. Y bueno, esperemos que las expectativas superen nuestras expectativas. ¿Te gusta el tenis? Me encanta. Bueno, de chica jugaba mucho al tenis. Pero hace tanto que no agarra una raqueta que me parece que perdí un poco la práctica. Yo te la devuelvo. ¿De si? Sí, esto es como andar en bicicleta. ¿Pueden decir que vas a poder conmigo? Obvio, anda comprando ropa blanca porque vamos a Wimple. Fernando es un jugador de tenis, es un exjugador de tenis. Que viene acá a la casa de su primo después de un pequeño percance que tuvo con su pareja. Se instala acá. Bueno, acá no, precisamente. Se instala en la casa de los Crespos y se queda ahí a vivir. Empieza a dar clases en el club, bueno, llega la familia Mayorga y empieza a conquistar la Ivana. Empieza a tirar un poco de tiro por todos lados. Es un enamoradizo. Un Don Juan, pero un Don Juan que tiene teorías sobre el amor, teorías sobre cómo encargar a una mujer, cómo mirarla, cómo todo. Bueno, y de ahí después tiene toda una, que va desarrollando algo en el personaje que por suerte no lo puedo contar. El Harlem Shake. Bueno, fue una experiencia bastante extraña, como es el Harlem Shake, pero estuvo divertido la verdad. ¡Suscríbete al canal!